A estas horas ya hemos notado que las temperaturas han bajado ligeramente este viernes. Aún así, la tarde será muy agradable en la comunidad, con valores cercanos a los 20 grados en algunas provincias. El sábado será un día bastante estable. Solo unas nubes en el norte de Palencia y Burgos podrían dejar precipitaciones. En el resto predominará el sol, con valores unos grados más elevados que hoy, de hasta 25 en Zamora, 24 en Salamanca. Comenzamos un repaso más detallado en la provincia de León. El día estará bastante despejado, sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas serán agradables y subirán un par de grados, situándose por encima de los 20 en gran parte de la provincia, 20 y 2 en León capital. En Palencia la situación será similar. Las nubes medias de primera hora de la mañana dejarán paso a una tarde bastante soleada. Bajan las mínimas con un amanecer muy fresco de tan solo un grado en muchos puntos. Las máximas suben y estarán por encima de los 20. En Burgos el día será algo más inestable. En el norte de la provincia serán abundantes las precipitaciones. En el sur, sin embargo, estará soleado. Aunque las temperaturas suben ligeramente, serán más frescas. A amanecer muy frío, con registros térmicos bajos, negativos en alguna zona. En Soria la situación será similar. Día soleado, sin rastro de inestabilidad. Las temperaturas mínimas serán de las más bajas de la comunidad, con valores negativos al norte. Las máximas tampoco llegarán a los 20 grados, pero aún así serán bastante agradables. En Segovia también será un día estable, estará totalmente despejado y predominará el sol. Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios. Las máximas, sin embargo, suben algún grado. Serán en general bastante agradables, con más de 20 grados en algunos puntos a las horas centrales del día. Pese a que el día estará totalmente despejado en la provincia de Ávila, las temperaturas serán ligeramente inferiores a las de hoy. Solo en algunos puntos del sur superarán ampliamente los 20 grados. En el resto, la media será de 20. Las mínimas en torno a los 4, 20 y 4 en Ávila capital. En Salamanca no hay cambios, día estable, despejado y caluroso. Las temperaturas suben unos cuantos grados y estarán por encima de los 20 en toda la provincia. Serán frescas, sin embargo, las de primera hora de la mañana. En los termómetros veremos entre 4 y 7 grados. Idéntica situación meteorológica en Zamora, día soleado y estable, con temperaturas mínimas un poco más bajas. A primera hora serán frescas, de 6 grados máximo. Sin embargo, en las horas centrales del día subirán y escalarán hasta los 25 grados con bastante calor. Valladolid también tendrá un ambiente totalmente primaveral. Estará despejado en casi toda la provincia durante todo el día, ni rastro de nubes. Las temperaturas se mantienen más o menos como las de hoy. Amanecer fresco y gran subida en las horas centrales del día con hasta 23 grados. Esta estabilidad se mantiene el domingo con ambiente primaveral y soleado en toda Castilla y León. Habrá unas nubes medias que no dejarán precipitaciones ni ensombrecerán el final del fin de semana. El calor acompañará a las celebraciones del Día de la Madre. Arrancaremos la semana con una situación bastante estable. El lunes predominarán las nubes medias, aunque no se esperan precipitaciones. Las temperaturas se mantienen. El martes puede que lleguen las lluvias en el norte de Castilla y León, aunque no tendrán demasiada intensidad. No se esperan cambios significativos en los registros térmicos. En el resto de la península el sábado será bastante estable y soleado. Los chubascos van perdiendo intensidad y se mantienen únicamente en el litoral de Cataluña. Las temperaturas serán bastante altas, con valores de 17 grados en el norte y bastante más altas en el sur, hasta 31 en Extremadura. Terminamos el espacio del tiempo recordándoles que pueden enviarnos sus fotografías a nuestros perfiles de las redes sociales o a nuestra dirección de correo electrónico. Hoy les invitamos a pasear por Valladolid gracias a Antolín Robles, que envía esta imagen de la Iglesia de la Antigua y los jardines que la rodean. Con el buen tiempo también podemos acercarnos a Berbera, en Burgos. Isabel Gutiérrez nos enseña este fantástico paisaje que tiene ya muchos espectadores. Otro lugar al que acercarnos este fin de semana es Salamanca. En esta fotografía de José Antonio y Vicente vemos de fondo las catedrales. Y con Miguel Ángel Velasco viajamos hasta Villarmero, en la provincia burgalesa, y nos encontramos con esta imagen en plena naturaleza. Muchas gracias a todos.